Hola, muy buenos días. Estamos grabando nuestro tercer episodio de Científicos Hablas de Cosas que no saben. Bueno, nos presentamos. Aquí tenemos a Julián. Hola, ¿y tal? Está directo desde Jalapa Hill. Un saludo a todos. Y desde la tierra de Donald Trump, específicamente en Alabama, Oscar Montanegui. Hola, es un gusto estar con ustedes. Pues los temas que vamos a discutir esta vez son temas espinosos. El primero de ellos es la función del arte y en particular la función del arte cuando hay guerra o cuando hay crisis. También vamos a hablar de David Lynch en particular, empezando con su película Mulfall and Ride. Y por último, las campañas electorales que ahorita ya son campañas, nada de tracampañas, ya es la pura meta. Pero por cierto, hay que mencionar que ahorita estamos haciendo un simple podcast, ¿no? En toda la extensión de la... Solo la mitad de los integrantes estamos aquí y todo lo demás es por Hangout. Es completamente basado en las tecnologías de la información. Estamos haciendo abuso, estamos justo haciendo abuso de todo el poder científico que se ha acumulado para hacer estas 10 décadas. Ni siquiera... Esa es tu visión. Tú dices que la mitad de los integrantes estamos aquí, aquí dónde. Yo digo que ni la mitad de los integrantes estamos aquí. Exacto. Ni siquiera has ido a dónde podemos estar aquí, así que... No, no, no. Según tú, estamos es donde estás tú. Es el punto de referencia de Julián. Definitivamente es Julián. Mi punto de referencia es la casa de Mata. ¿Qué es en tu mundo Julián, centrista? Ok, claro. Mire, definitivamente, desde niño me dijeron eso. Bueno, eh... Mis compañeritos de kinder me decían Julián, centrista. Bueno, y bueno, un saludo a Danone, el Danone que puso toda clase de excusas para no llegar. Me acaba de mandar un WhatsApp de que lo negoció y no se pudo. Ese Danone se va a volver como el personaje que nunca sale, ¿no? Como... Y va a haber uno que sale y que sale. Ajá. Bueno, a ver, venga, venga, venga. Vamos a hablar del arte, pues. A ver, empecemos. ¿Qué es el arte? ¿Alguno de ustedes tiene su propia definición de lo que es arte o lo que es artístico? Yo decía, bueno, más o menos... Bueno, no decía eso, por si... Es como el intento de hablar de aquello de lo que no se puede hablar. Se refiere a las palabras que... El lenguaje, pues, como que puedes decir ciertas cosas con palabras y hay ciertas cosas como que no te alcanza a decir, pero igual las quieres decir y las dices de otra manera y que eso podría ser el arte. A mí me gusta esa definición, pero es muy subjetiva. Conozco a otra de alguien que estudió artes plásticas y es la... De alguien que sí estudió. Ajá. No sé qué tanto estudiaba realmente, era medio borrachín, pero la definición que él me dio era arte es todo lo que está en una galería. De pronto suena un poco más práctico, ¿no? Bastante. En una galería de que estás pensando en cuadros, nada más, ¿no? No, pero es como foto o instalaciones, ¿no? Pero es como los penales que, pues, fueron penales porque los marcaron, ¿no? O sea, es una convención. Es una convención. No, 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 o sea, pero me refiero a que galería te refieres nada más a artes plásticas. No hay música en una galería. En el caso de música lo puedes trasladar a todo lo que ha sido dado, también hay libros, o creo que hay una aceptación de algún ente que hay en el cajado. ¿Quién es lo? Bueno. Hay una pregunta ahí que, pues, es como muy difícil de contestar, es que él legitima lo que supuestamente es el arte, ¿no? Este muchacho Duchamp, no recuerdo cómo se llamaba. Discusado. Ajá. Ajá, los migitorios. Pero él no lo hizo pensando que era una obra de arte, sino al contrario, era como voy a demostrarles como lo mal que están ustedes, que saben mucho de arte. Les voy a poner un migitorio para que ustedes digan que es arte, y lo dijeron, nadie entendió como la ironía. Y lo consideran una obra de arte, sus remates. Y luego dicen que todo lo que pasó después es culpa de Duchamp, pero su intención no era eso. Pero también ahí el punto es de que quizá lo que pasó es que Duchamp inauguró el arte conceptual, ¿no? Que es una forma de arte inexclusado, no es el arte, sino todo eso que está ocurriendo. Es el discurso. Exactamente. El discurso. Bueno, ya todo eso que la gente metió sobre el excusado de Duchamp, pues ya fue una racionalización, una propuesta fantástica. Es como Bansy, yo creo que Bansy nunca se propuso ser un artista, ser un artista de grafitis. Y después ahí comenzó a procurar grafitis con una forma de arte válido, porque me gustaba mucho porque hacía Bansy. No, pero no es lo mismo que lo del mingitorio, porque a nadie, o sea, yo entiendo que nadie realmente ve como algún sentido estético en un mingitorio, que no es ningún mingitorio especial. O sea, es solo un mingitorio más, igual al resto de los mingitorios. Pero Duchamp dijo eso es arte. No porque lo creyera, porque quería... Burlarte. Me recuerda la historia esta del gato de Schrödinger, que es lo que se prueba ahí, es como los físicos no entienden la ironía. Es como... Es estúpido lo que ustedes están diciendo. Pues que es como si el gato estuviera vivo y muerto a la vez, y todo el mundo dijo, ah, qué bien, eso está padrísimo. El gato está vivo y muerto a la vez, no vamos a tomar eso como el estandarte de la mecánica cuántica. Ok, para hablar de eso, para el público que no sabe lo que es el gato de Schrödinger. Schrödinger, que hablaba acerca del principio de, bueno, de los estados superpuestos, decía que si tú metes a un gato en una caja, entonces tenías que... O sea, los estados que aparecían después de eso eran estados donde había posibilidad de que el gato estuviera vivo y posibilidad de que el gato también estuviera muerto. Entonces es una obviedad, ¿no? Exactamente, pero él lo interpretó como el gato está tanto vivo como muerto. Y esa es, digamos, la posible ironía. Ahora, hay algunas consecuencias prácticas que no sé si la gente se ha preguntado, que es, bueno, en mecánica cuántica se habla de la función de onda, que dice que el gato está vivo y muerto a la vez, y cuando abres la caja está vivo o muerto porque la función de onda se colapsa. ¿Qué tal que no se colapsara la función de onda algún día? Que nunca supiéramos. Ok, definitivamente. O sea, que abres la caja y está el gato vivo y muerto a la vez, y ahí lo ves. ¿Por qué no se colapsó? Bueno, pero eso no era el punto. Eso me hace pensar... ¿De qué era acá? Eso me hace pensar que también el arte puede ser cuántico. Ay, perdón, estamos hablando todos al mismo tiempo. Adelante, adelante, Gil. Digo, eso me hace pensar que el arte puede ser también un fenómeno cuántico. Porque puedes ir a una galería y ver en la pared de un extintor y no puedes saber si en realidad ese extintor es parte de la exposición o solo es el extintor en caso de incendio. Entonces, igual un poquito ahí el rollo es que como la obra de arte también depende un poco del espectador y no sabes quién diablos va a ver tu obra, ahí está un poquito... O sea, digamos que la obra de arte necesariamente tiene esa contraparte del espectador que tiene su propio paradigma. Pero no sabes quién es, ¿no? Entonces, tu obra de arte la formulas y no sabes exactamente qué va a ser. Hay gente que no quiere que su obra sea conocida. Kafka dejó escrito así claramente antes de morir que no quería, por favor, que fueran a publicar sus libros. Y su mejor amigo, Max Brod, le valió que los publicó de todas maneras. ¿Y se volvió millonario? ¿Y ganó mucho dinero? Según yo, en parte, ¿por qué es tan difícil interpretar a Kafka? Pues porque no estaba pensando en que alguien lo fuera a leer. ¿Qué habrá querido decir en la metamorfosis? Pues quién sabe, ¿no? Bueno, ahorita que hablemos de David Lynch, vamos a hablar de qué rayos quiso decir a mí. El arte en tiempos de guerra, ¿verdad? Todo esto. Ajá, a ver, ahí vamos un poquito hablando de que ahora el arte también se vale mucho del discurso. Y ahora tenemos que pensar qué tipo de arte se ocupa en tiempos de guerra. ¿Qué discurso tiene ese arte? Por ejemplo, no sé, hay muchos catálogos, libros de, por ejemplo, de propaganda nazi en la guerra, ¿no? Que así los ves y son propaganda nazi, pero son considerados como arte, ¿no? Como alguien se tomó el tiempo de diseñar una imagen que transmitiera una idea y esa idea era como que apoyes al régimen nazi o que apoyes a... ¿Cualquier imagen es arte? Pues... Yo creo que en realidad casi todo podría ser arte, pero una cosa, pero hay arte chila y arte chafa, ¿no? También eso es cierto, pero pues es igual, es una subjetividad, ¿no? Pues, el arte tiene mucha subjetividad, o sea, si dices que cualquier imagen puede ser arte, pues yo diría que por momentos sí, ¿no? Por momentos un niño hace un dibujo y alguien encuentra el discurso que quiere vender a partir de ese dibujo y lo vuelve arte. Digamos, en estos... Perdón, corrección, los artistas contemporáneos, los cuales, pues, se me hace que son un poco... Vamos a decirlo, vamos a meter polémica en este programa, son unos farsantes, son unos farsantes. Casi todos, casi todos. ¿Son unos malos técnicos que se creen científicos? Tal vez, ah. No, debe haber alguien que se puede rescatar ahorita, ¿no? Sí, seguro sí, seguro hay gente trabajando, tratando de hacer algo innovador, pero pues mucha gente justo agarró este... Esta idea de que vale más el discurso que tenga una obra que la obra en sí, ¿no? Pues una vez la legitimidad se la da el señor que la compra, ¿no? O sea, generalmente se vuelve algo de que los ricos deciden qué es arte cuando están dispuestos a pagar mucho dinero por eso, que lo quieren tener en ese cuadro o ready-made o lo que sea, y a veces lo quieren tener en su casa y que se pagan mucho dinero. Entonces, como que, ah, la obra es valiosa, pero como mercancía, ¿no? O sea, ya se volvió un poco... Ah, sí. Entonces, en realidad, el arte contemporáneo emborna perfecto en el tramado capitalista, ¿no? O sea, eso es arte porque... Porque vale, porque nosotros dijimos que vale tanto. Ajá, pues es como, antes del Renacimiento del arte marroco, un cuadro valía mucho por los materiales que tenía. Un cuadro, un retablo era valioso porque tenía mucho oro físicamente, ahí estaba el oro, y eso lo hacía valioso. Aunque no conviene un poco a eso, no tiene oro, pero vale por su valor comercial. O tenía... O tenía... Pues ya hablamos como de que a veces el arte sirve como propaganda política. ¿Qué productor recuerda cuya obra en tiempos de guerra sea famosa? Pues ahorita me viene a la mente el Guernica, ¿no? Sí, el de Picasso. A ver, pues nada. ¿Qué vas a ver eso? Ah, sí. En 1930. No sé qué. Francisco Franco le pidió a su mejor amigo en el mundo, Hitler, que bombardeara Guernica porque estaban ahí muy locos contra Franco y no podía con ellos. Y bombardearon Guernica. Y, pues, fue horrible. Y Picasso pintó el cuadro ese famoso. Que no sé... Ustedes me digan de qué función cumplió ese cuadro en ese contexto. En ese momento no cumplió una función, pero después sí. Después se vuelve como un estandarte de... De la resistencia contra Franco, de los, por ejemplo, de los exiliados españoles. Se vuelve un atractivo turístico más bien. También. Es como un... Ve a Madrid. Viaja a Madrid y puedes ir de compras y ver el Guernica. También. Pero también ya empezamos a... No sé, el diario de Ana Frank, por qué que sea, es una obra de arte tipo de guerra, ¿no? No sé, por eso también sirve como una memoria de lo que pasó. Pero, bueno, yo creo que no puedes llamar arte a cualquier cosa que se produzca en tiempos de guerra, ¿no? Pues es un libro que todavía recordamos. Mayo tiene cierta... Se llama trascendencia en el tiempo. Pues tiene cierta trascendencia porque por algún motivo es muy barato, ¿no? O sea, lo encuentras en cualquier librería por 30 pesos y... Y me gusta mucho a las maestras de primaria y secundaria y todos los niños. O sea, lo leen. Pero como que se quedó un poco en ese nicho. Yo creo. O bueno, yo le veo más valor. O sea, es equivalente al Principito. ¿Qué testimonio? ¿El equivalente a qué? ¿Al Principito? El Principito del rap. ¿Tú dirías que...? Al Principito del rap. Al Principito está chido. ¿Tú dirías que... Tú dirías que el Principito es... Está bueno. ¿Es una obra de arte? Pues las acuarelas sí, ¿no? O sea, están como bonitas, sí. O por ejemplo, ¿qué me dicen? Ya hay ya unos tiempos más modernos. O sea, y ya con... Si lo quieren considerar arte o no. El hip-hop que... De las comunidades marginadas de Estados Unidos, por ejemplo, de... De estar hablando de Miras with Art. Y los de... Estables. Oye, Mata, ese es un tema interesante. Y de hecho lo vamos a dejar para el episodio 4. Porque sí es como artes... El hijo, cállate. ...de las demandas. Pero ahora tenemos que pasar al siguiente tema. Bueno, entonces, es un cambio abrupto, pero así es en este podcast. Vamos a hablar entonces de David Lynch. Y específico de la obra Murph Holland Drive. Yo debo decir que yo no la he visto. ¿Ustedes ya vieron Murph Holland Drive? Ya. Sí, como dos meses. Y bueno, no he entendido mucho. ¿Usted? Sí, bueno, Murph Holland Drive es una película donde Naomi Watts, no me acuerdo el nombre del personaje, es una chica que llega a Hollywood con sueños de triunfar como actriz. Llegando, se encuentra con una industria hollywoodense corrompida. Y además conoce al personaje que hace Laura Elena Carrick, que tiene amnesia, no sabe quién es. Nada más como que se acuerda que anda buscando Murph Holland Drive. Finalmente, bueno, no quiero caer en muchos spoilers, pero desarrolla una relación muy íntima con esta chica. O sea, el director de una película en Hollywood descubre que su película ha sido saboteada por un grupo de mafiosos. Y en los últimos 10, 15 minutos de la película hay una vuelta de tuerca que vamos a discutir ahora seguramente. ¿Y él? Pues yo recuerdo vagamente, solo recuerdo que no entendí nada. Y me acuerdo que la vi en un DVD, o sea, no la fui a ver al cine, sino tenía el DVD. Y en el DVD venían las 10 pistas para que entendieras Murph Holland Drive. Y entonces, eran 10 pistas. No te ayudan en nada, solo te confunden más. Porque aparte, en vez de estar viendo la película y poniendo atención, se la ves una vez y dices, ah, no entendí nada. Dices, la voy a volver a ver, pero ahora sabiendo las pistas que te da el DVD. Y en el DVD te dan así como 10 pistas como un teléfono rojo, ¿no? Entonces te la pagas en la película buscando el maldito teléfono rojo. Y entonces le pones menos atención y entiendes menos. Y acabas por decir, en realidad la película no tiene ningún sentido al final, ¿no? Oye, no sé si quieres ver misterios de ese tipo viendo pistas, mejor podrías ver las pistas de Blue. O jugar con el control telegana, ¿no? Que ponían ahí como, ah, hubo un asesinato y te daban pistas y tú en tu control, ahí telegana. Que te daban en las tiendas, cariñabas quién era el asesino, jugabas y era muy divertido, ¿no? O te pones a encontrar a Willy. A Wally. A Wally, digo, a Wally. O te quieres encontrar a un Willy. Pero, o sea, ¿qué clase de actitud del director que dice voy a hacer una película para que nadie la entienda? Y con una actitud de muchísima condescendencia. Dice, pero les voy a dar a ustedes, así, bola de inútiles, analfabetas funcionales. Entonces, diez pistas para que, a ver si pueden penetrar en mis profundidades, en las profundidades de mi mente y lo que les quise decir. Bueno, si lo que quieres decir, ya de entrada tú estás consciente que lo estás poniendo de manera completamente oculta para que nadie la entienda, pues no lo digas entonces, ¿no? Pero también aquí hay un punto, o sea, aquí otra vez, o sea, esto es como un acertijo raro que alguien decidió que es una gran película y de culto porque lo produjo y está ahora en los catálogos de las películas a las que podemos accesar. Y David Lynch ahora es un director de culto porque a la gente le encanta no entender las cosas. O sea, no, yo no creo eso. Yo creo que David Lynch es un director de culto porque crea muy buenas atmósferas. Esto de las diez pistas que dice Gil, yo creo que hasta fue un troleo de David Lynch a sus fans o a sus fans, como que se divirtió un poco con eso. Pero de un tiempo para acá David Lynch ha sido más de crear una atmósfera rara, curiosa, que es como seductora, que te da gusto ver, en lugar de contar historias. Es como el pintor que no, que no tiene, que no genera figuras o que no está pegada en la arte, pero genera una composición de colores. ¿Y ya? Exacto, algo así. No, no te está retratando una imagen, solo hace una composición. Al principio David Lynch no era así, igual ya te ha dado, hay una que te gusta mucho, porque no se llama. No, bueno, pero al principio sí era así y era peor. ¿Alguien ha visto cabeza borradora que la primera película de David Lynch? Eso es aún peor que Mulholland Drive. ¿Tú crees? No, no puedes decir de qué se trata cabeza borradora. Por lo menos yo me doy un resumen de qué se trata Mulholland Drive. ¿Tú puedes hacer un resumen de qué se trata cabeza borradora? Pues creo que una cabeza de borrador y una cena muy rara. Pero ni siquiera la trama es clara, ¿no? Digo, en Mulholland Drive el problema es que no tienes que pasar al final. No voy a fallar. Pero bueno, ¿qué tal el hombre elefante? Todos recordamos el que tal el hombre elefante. Porque era una obra que yo sabía. Así yo sabía eso. Bueno, yo realmente no estoy seguro. O sea, yo conozco el hombre elefante, pero no sé si sea la misma trama en la película de David Lynch. ¿Tú sabes algo de eso? A mí el hombre elefante me parece que, o sea, que es lo que pasa cuando un productor serio, que no sé quién haya sido, pero le dijo a David Lynch, ¿sabes qué? Tú no vas a salir de menú con tus jaladas, vas a hacer una película como Dios manda. Y queda bien, o sea, porque David Lynch tiene la capacidad de hacer películas buenas cuando alguien lo obliga a hacerlo. Pero cuando le dan linda suerte a su, entre comillas, creatividad, pues salen porquerías. Y aquí el rol del productor, ¿sabes qué? O sea, es importante que haya un buen productor como buen director. Yo me imagino que eso pasó, pero la verdad es que es justo algo de lo que no sé. ¿Cuál es la que más te gusta a ti de David Lynch o la que más te saca de quicio? A mí la que más me gusta, y sí me gusta mucho, es Blue Velvet. Justamente pasa esto de que no hay como porquería de que, ah, pero al final resulta que todos estaban muertos. O sea, una cosa así tipo, el sexto sentido. Es una película normal, ¿no? O sea, que tiene un inicio, una trama con su clímax, un desenlace. Y está muy bien. No pasa nada extraordinario en términos de ningún tipo, ¿no? A ti Gil, ¿cuál es la que más te ha hecho sentir algo, inclusive aversión? ¿Y por qué? Bueno, a mí la que más aversión me ha causado es la de Dunas, y es por mala. Pero sale David Bowie, ¿no? No, sale Sting. Ah, sí, Sting. Sting sale un rato y es un malo que matan luego, luego. Pero viene en la portada como, oigan, sale Sting. Lo mismo pasa en Apocalipsis ahora, ¿no? Como que Marlon Brando, eh, Apocalipsis ahora. O sea, ahí fue una jugada de la gente de Marlon Brando y también probablemente de Sting, ¿no? O sea, no van a aparecer en tus películas si no están en la portada. Y a ti, Julián, ¿cuál es la que más te gusta y la que más? A ver, un momento. Ahorita Julián se ponen a los bits, pero yo realmente a David Lynch conozco muy poco y lo confundo mucho. Bueno, antes de que Julián lo diga, creo que la única que... es de él trash. O sea, la de gustos ocultos o gustos raros. No, vata, ese David Cronenberg. Es que lo confunde mucho. O sea, realmente sé que él busca un estilo macabro y confuso. Y los que llaman David. Hay varias personas que le están buscando eso. Y seguramente Cronenberg... Yo no alcanzo a... Pero Cronenberg no tiene tanto estilo como David Lynch. Pero seguramente... Seguramente Cronenberg trata de imitar un poco a... Te esperamos. Seguro trata de imitar un poco a Lynch Cronenberg. Por ejemplo, en la película de Naked Lunch. Que al final no entiendes nada de lo que está pasando. Y hay al menos dos grandes mentiras en ese título. Ajá. Bueno. A lo que yo voy es que David Lynch... Bueno, mi película favorita sería... What's up, ¿verdad? Lo bueno también me gusta mucho. Pero no, a lo que yo voy es que el sello distintivo de David Lynch no es que sus películas no se entiendan. Sino su gusto de la estética, de la música. La música de las películas de David Lynch suele ser muy buena. Siempre tiene el mismo músico, ¿no? Ángel lo va de la mente. Ajá, exacto. Él es un genio y sabe... Se caracterizan muy bien las películas de Lynch. Entonces... No sé, creo que está raro. Bueno, se entiende que de pronto pensemos en David Lynch. Lo primero que ven de la mente es... Son películas que no se entienden. Pero más bien es como alguien con un estilo raro que ya no le importa contar historias. Eso es lo que debería importar. Porque cuando lo hace, lo hace muy bien. O sea, incluso en las primeras dos temporadas de Twin Peaks, cuando trata de contar una historia... Ajá. O sea, pues el resultado, al menos para mí, es muy bueno. La tercera temporada de Twin Peaks. No sé si alguien ya la vio o qué opinan al respecto. Donde le vale gorro la historia. Es la historia de Netflix. Sí. Yo la empecé, pero sí es muy difícil. O sea, quizá... Es un reflejo de tan cuadrado soy. Pero David Lynch me parece sumamente difícil de digerir. Pero innecesariamente, ¿no? O sea, no es como decir... Ah, Kant es muy difícil. Porque es muy profundo lo que está diciendo. Y yo no lo entiendo acá, porque no soy tan inteligente. David Lynch no me parece que sea el caso. Digo, no, porque yo sea muy inteligente. Porque de veras no está diciendo nada. David Lynch definitivamente es confuso. Como confusas están siendo, en este momento, las campañas electorales. Es un cambio abrupto de tema, pero allá vamos. Estamos en México, por si nos escuchan en otros países latinoamericanos o en España. Estamos, ¿quién es? Todos. Todos, o sea, por si el nuestro público global está en otro lado. Pero en México, el primero de julio, habrá elecciones presidenciales y de muchos otros cargos. Y aún empezaron las campañas. Son un desmadre. ¿Alguno de ustedes ha visto alguno de los spots o alguna de las propuestas en particular? Yo realmente no he seguido mucho las campañas o las elecciones. No voy a mentir mucho de lo que me entero de las campañas. Es lo que veo en un vistazo rápido en el grupo de noticias. Yo creo que el mayor porcentaje es lo que veo en memes. Entonces, ¿realmente ahorita no tengo una idea muy pica de qué ha sucedido a la semana? Kirk, tal vez tú sepas un poco más. Pues, lo que sé es que el domingo pasado acabaron las pre-campañas. Empezaron las campañas en forma. Ahora sí ya los candidatos ya con su registro ante el INE pueden llamar al voto y empiezan a hacer sus movimientos. Y no sé, he escuchado que, por ejemplo, ahora una noticia muy sonada fue que un obispo de, creo que de Guerrero, se reunió con un narco. ¿El obispo de Melas? Se reunió con un jefe del narco en su territorio para pactar algo, ¿no? Y entonces hay una discusión porque López Obrador dijo que, bueno, pues que sí, que hay que pactar con el narco. Bueno, no dijo las palabras pactar con el narco, sino siempre se refiere como amnistía. Y ahí, pues, se agarran los demás para decir que está proponiendo pactar con el narco y que quiere liberar de la cárcel a los narcos que ya había atrapado el gobierno. Y no he tenido más noticias, no sé, por ejemplo, de Margarita Zavala, de Meade. Meade está haciendo, según él, su 1 de 3, su declaración patrimonial. No sé en qué vayas. Hoy entregó su 7 de 7, él fue más allá. Ah, 7 de 7 de 8. ¿A qué se refiere 7 de 7? Yo sé lo que le digo eso. Declaración patrimonial de intereses. Una carta de un contador que dice que Mides muy cumplidor y otros documentos. Esa noticia sí la leí y más o menos entiendo cuál es su punto, pero también comprendo que el rollo de las campañas es que la verdad es que los candidatos, bueno, o sea, son limitados porque en realidad no es tan emocionante esta campaña como la que pasó hace 6 años o hace 12 años. O sea, tenemos un candidato que ya es su tercera vuelta. Tú ya sabes quién. Exacto. No, aquí ya son campañas, ya podemos decirlo. Ah, ok. A López Obrador es su tercera campaña. O sea, su imagen es muy clara y es el candidato que tiene más, o sea, que la gente sabe más quién es. Después tienes a Mil, que es supuestamente un ciudadano que lo convoca, que lo postula el PRI, lo cual, pues, ese es un precio, ese es su ancla. O sea, su ancla es el PRI. Sí, de hecho, vi un análisis de uno de sus spots y dijeron que es muy curioso que en su imagen, que aparece ahí como Mirkin, 2018, omite el logotipo del PRI. O sea, porque para él es una carga, es evidentemente una carga. Y además del ciudadano es muy extraño. O sea, tú dirías que Anaya, Zavala y López no son ciudadanos. Es que no puedes decir nada, nada así, o sea, porque nadie es ciudadano, o sea... ¿No son ciudadanos? ¿El López no es un ciudadano? Yo creo que era ciudadano, era de mis pocos méritos. Ajá. Bueno, todos son ciudadanos. Si todos son ciudadanos, nadie es ciudadano. Todo es ciudadano. Eso no funciona así, vana. Pues se supone que si tienen su credencial que el de lector son ciudadanos, ¿no? Bueno, pero entonces los niños no son ciudadanos. Al revés, o sea, porque no necesitas la credencial de lector para ser ciudadano. O sea, ser ciudadano para tener la credencial de lector. Ajá, yo pensaría más bien eso. No, pero los niños no están diciendo que si pierdes la credencial de lector o si nunca le sacaste no eres ciudadano. Pues no ante el Estado. Y los otros dos candidatos son panistas. O sea, uno que es un chavo, así como un joven, que nadie sabe nada, pero que parece que hizo lo necesario y traicionó a las personas necesarias para llegar a esa capturatura. Y es una incógnita. O sea, la verdad es que a nadie me parece la incógnita más grande de las campanas. O sea, ¿qué diablo se sabe? Margarita ya sabemos qué es. O sea, Margarita Zavala es el calderonismo. Pero por ejemplo, no es panista, ¿eh? No te confundas. No, no. Ella sí es ciudadana. Zavala es independiente. ¿Qué opinas de todas estas memes de calderón borracho? Muy buenos memes. Muy buenos memes. Porque de pronto alguien se quejaba de que esos memes hacían que recordáramos a Calderón más como un borracho que como un asesino. Y más bien deberíamos recordarlo como un asesino. O sea, a mí me parece un poco exagerado. Pero son memes. Son investigas. Ajá. Son memes y lo más divertido de Calderón es que al borracho. O sea, y no lo veo como un... O sea, como un... Realmente, el problema de que fuera borracho no era problema. O sea, Winston Churchill le ganó la guerra a Alemania estando borracho. Sí. El problema... No, no, no. A ver, yo tengo serias objeciones con eso. ¿Winston Churchill le ganó la guerra a Alemania? Bueno, vamos a ponerlo de esta forma. Encabezó de manera exitosa el combate contra la Alemania nazi. Dicen que si... ¿Inglaterra combatió a la Alemania nazi? Ajá. Yo creo que no. Dicen que la guerra la ganó Turing. Según la película, la guerra la ganó Turing. Yo estoy completamente de acuerdo. La guerra la ganó Turing. Solito, Turing. Exacto. Que después se volvió Sherlock, ¿no? En esa serie de la... Sí, claro. La batalla de Stalingrado no tuvo nada que ver. No tuvo nada que ver. Lo importante fue que Alan Turing descifró el código enigma. Alan Turing, para las personas que no lo sepan, fue el padre de las ciencias de la computación. Y, por cierto, hasta 2003 fue el que recibió el perdón o las disculpas de la corona británica por haberlo condenado a, como se llama, una castración química por ser homosexual. Así fue que... Así fue como le agradeció el imperio británico sus grandes servicios prestados en la guerra. Bueno, hay perros en todos los países. Digo, no tengo nada contra Turing. De hecho, me cae muy bien y creo que es uno de los mejores matemáticos del siglo. Pero, según yo, ahí también se ve como realmente cuál fue la aportación de Turing a ganar la guerra. No aportó tampoco gran cosa, ¿no? Sí, si no hubiera nacido Turing, la guerra hubiera tenido el mismo resultado. Pero, bueno, ese no es el punto. Bueno, pero eso no fue un gran político. No, no lo fue. No lo fue, según tú. ¿Por qué fue un gran político? ¿Qué hizo de grande? Era un viejo necio, tonto, que se creía mucho más visto de lo que era en realidad. Que no escuchaba a nadie, que no tenía buenas ideas, que no sabía escribir, aunque la gente se la pase citando. Ah, como dijo Winston Churchill. No, y además, ojo. Bueno, y esto es interesante. Ganó el premio Nobel de Literatura. Es una cosa... Eso se me parece una verdadera mamada. Bob Dylan también. O sea, pues eso. Entonces, el punto es de que... Bueno, aquí, una vez más, o sea, sea cierto o no, el caso es que ganó la guerra y por eso la historia es de esta forma. Bueno, Inglaterra no perdió la guerra, que no es lo mismo que ganar. Sí, porque en realidad casi se los truenan si no es porque Estados Unidos se mete en la guerra. Sí, o sea, yo creo que en vez de esa guerra la ha ganado Estados Unidos y la Unión Soviética. Sí, exactamente. Oigan, regresando un poquito a México y a todo esto, entonces, ¿las campañas les han hecho cambiar un poquito cualquier tendencia de voto que ustedes tuvieran? Pues, yo no sé nada de campañas, no las he seguido mucho. Creo que yo voy a votar por obrador, más que nada para que les haga todo lo que haga Peña y crea un caos. Yo, como he visto que en todas las elecciones del mundo, los opinólogos coinciden siempre en que esta elección la van a decidir los indecisos. No importa de qué elección estemos hablando, yo soy un indeciso porque yo quiero ser quien decida la elección. Pues, yo creo que esta elección, como que al revés, la va a ganar el voto duro que a mí se me hace que ya tiene López Obrador, ¿no? Y que todos los demás van a ser como que, justo los indecisos yo creo que van a acabar votando por ninguno porque ninguna de las opciones es realmente buena. Y, aparte, va a ser en tiempos de mundial y entonces a nadie le va a interesar. Ay, bueno, pero es que mejor que no voten. ¿Qué te pasa? No, no hay broca. O sea, probablemente yo sea uno de ellos. Porque yo también soy uno de los indecisos y yo estoy muy desmotivado por darle mi voto a cualquiera de los cuatro candidatos. De verdad, o sea, yo no, o sea, soy indeciso, pero creo que, puta, o sea, realmente desde las pre-campañas no había uno como que dije. Debe ser también un poco a la edad. O sea, ahorita ya llevo tres campañas electorales. La verdad es que la motivación está casi a cero. O sea, no, 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 no hay entusiasmo. No saldré a votar a entusiasmo. Por eso me entusiasta, probablemente votaré, considero tener la opción de anular, pero la verdad es que las campañas no las conozco y lo poquísimo que he visto me parece perogrullesco. O sea, puras, puros eslogans. O sea, estoy seguro que no están buscando mi voto en las campañas. ¿Te parece que? Perogrullesco. O sea, perogrullesco es, bueno, se tiene que ver con las perogrulladas, ¿no? O perogrullas. Gracias, punta. O perogrullo que, bueno, cuando leí la definición de perogrullesco era un filósofo griego que lo que hacía era dar argumentos que eran redondos. O sea, algo así como de que esto es azul porque es azul. Mmm, ya. Entonces es, vota por mí porque soy el mejor. O sea, como que, pues obviamente vas a decir eso, güey, ¿no? O sea, como que vota por mí porque... Nadie se ha... Nadie ha tratado de explicar qué es lo que... O sea, qué es lo que quiere hacer y se ayuda a las emociones. O sea, todo se ha ido a las emociones. Desde esta idea de ser ciudadano hasta esta idea de soy joven. O sea, lo de Anaya de que soy joven, soy el futuro. O lo del aeropuerto que me parece que está... O sea, que la idea es ricos contra pobres. O sea, pura emoción. O sea, depende de cómo nos levantamos ese día base al resultado de la elección. O sea, pero ¿tú crees que eso es de esta campaña? ¿Tú crees que, al menos en México? No, sí, en otros países. ¿Alguna vez a la gente, como dicen muy fans y mentales, electorado, le han importado las propuestas? Eso es difícil de analizar porque realmente en México no. Vota por el que se pone más de moda, siempre. Yo creo que ahorita es más marcado y te voy a decir por qué. Porque creo que si hay un efecto de las redes sociales y sobre todo del voto milenial, que es completamente emocional. El de todo el mundo, ¿no? El de todo el mundo, pero... ¿A qué porcentaje de los votantes tú dirías que le interesan, que pone medianamente atención a las propuestas, suponiendo que hay propuestas? Realmente no importa porque no hay propuestas en las campañas. O sea, digamos que es 20. ¿Cuántos están conscientes de que no hay propuestas? ¿20%? Yo creo que hasta menos. No lo sé. A la gente no le importa qué proponen los candidatos. Bueno, realmente ese es un punto interesante. Híjole, en este momento se nos ha terminado el tiempo. La verdad es que es un tema que hay para más y seguramente seguiremos hablando de esto. Nos despedimos. Somos científicos, hablan de cosas que no saben. Muchas gracias y compártanos en sus redes sociales. Suscríbanse. Suscríbanse a nuestros canales oficiales y denle like. Nos vemos en más semana. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Buenas noches a todos. Bueno, buenas noches a todos. Gracias.